Pues no sé, güey, el traidor te mató, bro Que sí, está mal a calabarte, ¿no? Calabas a este equipo, güey, los puede escuchar, qué pedo, güey Lo que tenemos planeado, o lo que vamos a hacer ahorita Es hacer equipos, dividirnos en equipos De dos personas, ¿ok? Nosotros vamos a crear este modo de juego de que haya dos traidores Cada equipo de dos personas Va a estar el traidor y su compa, ¿sí me entienden? O sea, son cuatro equipos Tres equipos de dos, ¿no? Creo No atacamos a nadie, o bueno, va a ser lo divertido O sea, que no sabemos quién es, quién van a ser los dos traidores, ¿sabes? Dos mil años más tarde O sea, él, tu compa, le va a pegar al piso Tres veces con Krowback para decirle A su compadre que es traidor, güey Ajá, una señal, güey, acá Hay que matar a los demás, güey, que hay que hacerlos papilla Sí, porque no hay chat de equipo Para traidores, güey Sí, 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 sí A la chingada de Inkani Ahora, a los equipos, ¿quién y quién? Yo quiero más, también es de equipo Yo pido a Lilobos, güey, yo pido a la Polix ¡Pardos, pardos! ¡Te ve bien chistorete! ¡Ay, buena esa, Krowback! ¡Ah, tío, afuera, tío, afuera! ¡Oh, sí te baja vida! El que me quiera matar, tío, afuera ¡Oh, no, no era broma! ¡Era calabaza, güey! ¡Go! ¡Cabeza, cota! ¡Ah! Ya nada más falta que se une el Apo Y mientras calabaza va solo ¡Ah, pues mira, Apo! ¡Ay, güey! ¡¿Qué?! ¡Te moriste, vato! ¡Me metí a un baño! ¡Se cerró la puerta y me morí, güey! Espérate, primero tenemos que encontrar a nuestros amigos Y después ya hacemos el este ¡Ah, el patiecito! ¡Ah, ya te vi! ¡Pero no te caigas por ahí porque si no te vas a... Bueno, valió la pena Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y les digo Soy el traidor? ¡Bátelo! ¡Bátelo! ¡No, no, 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 no Esperen, yo sé cómo arreglar la situación ¿Por qué me dijiste, güey? No, barril calabaza Vamos al funeral, güey, vamos al funeral ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy, me gané! ¿Qué? ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! Se tiene que dar una señal Es uno de ellos dos Porque pues... Ya me morí Muy de a huevo, es uno de ellos dos Porque Apo y Calabaza ya están moridos ¡Uh, uh! ¡Eh, mucho tiempo en ciesgo! ¡Valió la pena! ¡Uh, me quedé con tres de vida! ¡Cuidado, Apo! ¿Venom está muerto o todavía no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya lo vi! ¡Está abajo, está abajo, está abajo, güey! ¡No, bro! ¡No puedo! Pray for Venom ¡No, chingos! ¡Mi campero, bro! ¡No! ¡Mi funeral, bro! ¡Calabaza! ¡Deja a mi compadre! ¡No te vayas, Calabaza! Está llorando a Calabaza ¡Estoy llorando a Calabaza! Mande, 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 grande, mande, ok ак, somos los traidores, bro ¿Dónde estás? ¡No te vayas! ¿Dónde estás, güey? ¡Ya te perdí! ¿Abajo dónde, güey? ¡Ya te perdí, vacío! Y luego, abajo unas escaleras ahí mismo ¡No, mames, men! ¡Me encerré! ¡Ya me morí, güey! ¡Había puta! ¡Otra vez, güey! No, manches, abuela Men, ¿por qué solo yo caigo en las... Güey Ahí, 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 derecho, derecho ¡Oh, no! El hilo saltándose bien gracioso Vamos, vamos, que sí, man Recarga, 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 el hilo, recarga Espera, regresa, está regresando, está regresando, está regresando ¡Adiós, ya me voy, ya me voy! Güey, un paseo secreto, ¿qué pedo? Exacto Que viene increíble Güey, o sea, acta así ¡No! ¡Ah, lo sabía, güey, lo sabía Concheturreis ¿Cómo? ¿Quién entró? ¿Qué pedo, men? ¡Ey, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, güey! Ese es lecho ¿Me mató alguien con fumandos? ¿Por qué, güey? Alguien me mató Yo no maté a nadie, güey, qué puta ¿Quién fue, güey? Güey, ¿por qué se están matando? ¿Qué pedo, calabaza? ¿Qué te pasa? Yo no hice nada, pendejo ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? No, bro, bro, tranquilo, tranquilo, no lo vas a hacer Lecho, 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 lecho Mande, mande, mande No, no, espérate, espérate, güey, aguanta No, aguanta, que no se mate Está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba ¿Dónde, dónde? ¡Ay, me caí, güey! ¡Ya lo vi! ¡Ahí está el perro! ¡No, no! No soy yo, ahí sí de nuevo No, no, fe, so, güey Ya estaba saliendo tiempo, bro ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué, güey? ¿Qué dices sospechoso, güey? Con qué eran ustedes, las coches No, güey, acabamos de llegar, güey ¡Güey! ¿Por qué, barro? ¡Ah, Jimmy! Acabamos de llegar nosotros, güey Al chile es Venom, güey O sea, al chile tiene que ser Venom Aguanta, aguanta, aguanta ¡Oh, shit! Ah, no era Venom, es el macho, entonces ¡Mache, macho! ¡Oh, me mató, güey! No, ya, güey, ya no ha saltado a puro ¡No! ¡No, chico! ¡No, sí, güey! ¡No, madre! 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 ¡Ah, pero vas a aparecer ahorita, creo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ay, gracias! ¿Me apaga la interna? Está apagada, está apagada Ah, es una luz Ven, mejor para acá Ok, 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 ok ¡No disparan, no disparan, güey! ¡En el hombre! ¡Ana, en el perro! ¡Te vi, bato, güey! ¡Eso es sospechoso, güey! Eh, por ejemplo, eso Eso, pero es que eso De parte de los dos Ya es una razón, güey ¿Pero a quién estamos disparando? Al cielo ¡Bato! ¿Yo qué, güey? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Qué les pasa, güey? ¡Asómate una vez y te mueres, perro! ¡Asómate una vez y te mueres, perro! ¡Caray! ¡No, espérate, broma! ¡Asómate, asómate, vato! ¡Te rato que te asomas, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mala, madre! ¡Vámonos aquí! ¡No nos van a matar! ¡Yo le puedo matar, güey! ¡Le puedo matar, aguanta! ¡Hijo de...! Ahí está, ahí está ¡Perfecto, salta! ¡Hijo de tú! ¡Hijo de tú! ¡No! ¡Buena esa, güey! ¡Se cayó! ¡Van a saltar, van a puyame! ¡Vato, quién fue, güey! ¡Mache, mache! ¡Mírame, mírame! ¡El globos, el globos! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¿Ahora qué vamos a hacer, men? ¡Eh, eh, eh! ¡El calabaza es vato! ¡Eh, eh, vato! ¡No, vato! ¡Eh, vato! ¡Eh, vato! ¡No, vato! ¡No, vato, vato! ¡El calabaza se fue, güey! ¡Güey! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, mérate, güey! ¡Por qué, vato! ¡Por qué, vato! ¡Soy inocente, soy inocente! ¡Wey, soy inocente! ¡Te lo juro! ¡Seguro! ¡Sí, te lo juro! ¡Eh, güey! ¡Ay, güey! ¡Soy yo, cabrón! ¿Qué, güey? ¿Por qué me disparaste, ni lobos? ¡Soy tu equipo, peneja! ¡Ah! ¡Soy tu equipo, güey! ¡Pinche leche, me mató! ¡Yo te estaba disparando, güey! ¡Me disparaste, güey! ¡Me estaba dando a este...! ¡Es que le estaba dando a la polixón, güey! ¡Mancho, es el y lobos! ¡Me morí! ¡No te metas a ese baño! Perdón, pero es que yo fui ahí al principio y el olor no se ha ido, bro. Hola, ¿cómo están? Bueno, cuéntame, ¿cómo es? Mira, este... ¡Sorvato! A ver, espérense, quédense que... Pues voy a tirar una granada arriba y al que le caiga se va a morir. ¡Ah, pendejo, me va a caramba! Porque es algo sospechoso, güey. ¿Sabes? ¡Pero por qué, vato! ¿Cómo estás, el y lobos? Cuéntame. Muy bien, Darwin. Oye, Darwin, ¿te puedes hacer una pregunta, Darwin? Por supuesto. ¿Qué tal está en la cueva? ¡Se mamó, güey! Soplenle y se va a morir. ¡No, no, 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 no! Ese vato viene asustado, güey. ¡No, vato, vato! ¡Es neta, es neta, es neta! ¡Wow! ¡Sopes! 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 Sale en la imagen del Undertaker, güey. ¡Sopes! ¡Chiladaste, Yakult! ¡Bonete, bol! ¡Oh, qué rico! Es como el de tacos de caca, güey. Míralo, míralo, míralo. ¡Míralo, míralo, míralo más! ¡Au! ¡Uh! ¡Ok! ¡Eh! ¿Qué no me tocó, güey? ¡Fue Darwin, men! Espera, aléjate de eso. ¡Ah! ¿Qué pasó ahí, güey? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh, gracias! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Mató a Darwin, men! Vi cómo estaba el cuerpo de Darwin abajo. Calabaza, ¿por qué me disparas? ¡No, plato! ¡No, mames! ¡Ni siquiera tenía! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡A mí no! ¿Por qué a mí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya entendí, güey! ¡Oh, güey! ¡Algo gusta de eso entonces, güey! ¡Más cabrón! ¡Tiene una puta crova! ¡No me disparas, güey! ¡Se necesitaba tener una pinche! ¿Qué? ¿Ella fue por lechuga o qué? ¡No, güey! ¡Otra pinky trampa grandísimo! ¡Caño! ¡No manches, güey! ¡Ellín flotando, güey! ¡Ellín flotando, what the fuck! ¡Sí, bato! Perdón, pusieron un mamar. ¿Qué fue eso, güey? ¡Ah, hola, el lobos! ¡Ah, bato! ¡Hola! ¿Qué? ¡Tranquilo! Perdón, bro. Estoy acostumbrado a que me maten luego, luego, men. Míralo, 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 míralo. ¡Oh! ¡Ese güey llega y saca volando todo, güey! Sí, güey. ¿Qué tal si el raidor? Sí, güey. ¡Oh! Lo intentamos, sapo. Ah, pero mira, lo intento yo porque si yo lo hago, men, no puedes considerarlo como sospechoso porque es mi equipo, güey. Ok, dale, dale, dale. ¿Seguro, güey? ¡Seguro! ¡No, no! Bueno, está bien, bueno. Adiós, sapo. Cada quien seguirá su camino. Eso te haces contada la música. ¡Grandísimo disparo en el ano! ¿De dónde vino, bro? ¡Coño! Perdón, me tardé. ¿Me mataron, güey? ¿A qué se me mataron? El traidor, ajá. ¿Qué mataron, güey? El traidor de cagada. Pues no sé, güey. El traidor te mató, bro. Gracias, Polixx por matarme. Polixx, Polixx. ¿Qué pasó, güey? A mí me disparó calabaza. A mí también. Ah, mira. Ah, pues estoy atrás de ti, bro. Estoy atrás de ti, bro. ¿Qué, güey? ¿Por qué siempre yo ato? ¿Cómo viniste a decir que soy el cámara calabaza, mamá? Calabaza es tu equipo. Güey, los puedo escuchar. ¿Qué pedo, güey? No, ma. Es calabaza. ¿Qué es calabaza? Idiota. ¡Ah! ¡Ah, espérate, no sé yo! Con pita, güey. No, ni los vamos a ganar, tú y yo. ¡Pin! No, ¿qué hiciste? Hola, buenas. Hola, bro. Entonces es macho. ¡Oh! ¡Ganó macho! ¡Hijo de eso! No me siento tan bien. No me siento tan bien.